Hola a todos nuestros amigos de Frank Myers. Habla Claudia aquí. Tenemos a nuestra familia de Jesús, nuestro señor Wilfredo, y nuestra señora Guillermina y Yasmín, que acaban de comprar un Malibú 2011. Señores y señoritas y señoras, ¿qué tal estuvo el servicio aquí con nosotros? Excelente. Perfecto. Tenemos una ceremonia aquí para poderles decirles a todo el mundo que acabamos de vender un coche, comprar un coche y vamos a pegarle al gong y a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Excelente. A todos nuestros amigos, aquí en Frank Myers, todo el mundo maneja. Y muchas gracias.